El Parque de Patinetas Hugo el Duro, ubicado en el municipio de San Francisco del estado Zulia, arribó a su primer aniversario ofreciendo desde el occidente de Venezuela la mejor infraestructura para la práctica de múltiples deportes y actividades urbanas realizadas en el marco del movimiento Por la Paz y Por la Vida. Este proyecto es un proyecto del FIJU, Fuerza Integradora de la Juventud, que tenemos la inquietud de tener un espacio de armonía, de vida, de paz, y bueno, se logró cuando estaba nuestro comandante eterno, nos aprobó este proyecto, bueno, y luego se culminó con el apoyo del presidente Nicolás Maduro. Nosotros somos un colectivo de paz, de vida, y aprovechando el movimiento Por la Vida y Por la Paz, bueno, nosotros estamos completamente entregados a ese movimiento. El parque ha sido plataforma para todos los venezolanos y siempre recibe visitas de cualquier persona que venga del extranjero. Esto es un parque de puertas abiertas para todas las personas que quieren venir con una buena vibra, a disfrutar, a pasar un rato distinto. Actualmente, el Parque Hugo el Duro realiza actividades dentro del movimiento Por la Paz y Por la Vida, y representa un destino atractivo para quienes visitan en esta temporada de vacaciones el estado Zulia. Para TV Saldía, reportó para ustedes Luis Ernesto González. ¡Gracias!